Portadores de algunos pensares de seres que se describen como creadores Aléjate costumbre de mi andamio eterno, me subo a sólidos parámetros con ilustres cronómetros del tiempo Soy la obra de mi pensamiento, cuando al manifiesto doy las razones de hacerlo Punto de referencia hallando el medio, gracias a descendencias con sumas y próximas La aceptación de la filosofía del dolor que embarca, mi alma es un proyecto de necesidad En todo vuestro habla, imán de la palabra, el poder de los que nunca hablan Guiaman del silencio, encontrar su forma, la inmortalidad de la opresión existe Le saco un duplicado a la vida, con un me las ingeniaré Con olfato de intuición arrastro la desobediencia, la esencia del camino a estar devuelta Al porqué de una vez más que empecé a desahogar mi cometido Viola mis derechos, un despido improcedente a los valores de raíz No me interesa ser feliz bajo los éxitos mundanos No tengo que asumir los accidentes del proceso, conquistadores del negocio apestan a consumo La frustración del precio es el sprint del cuerpo a viento Poblados hoy dispuestos hasta quemar el orgullo Nada es tuyo ni es mío, que el barco colonizador se quede atascado en el río Primeras clases sean las fases de congelación del frío Que todo medio intermediario de la religión se busque otro motivo, un sufrimiento alternativo Un final regreso a la meditación compleja, una enseñanza seca Un tráfico planeta de monedas y de anfetas donde todas ellas también quieren operar sus tetas Aletas que se pierden por los tramos del camino, confunden la velocidad con un más tarde y ya veremos lo que no volvimos Todo al propósito de un viaje salvajemente real, con un aspecto personal que resta la enseñanza a las tareas insuficientes Atácame por la curiosidad de algo distinto, de quitarnos el precinto que llevamos por dentro Es la rutina de desabrigar las hojas del cuaderno, de camuflar por las ventanas el paisaje Nocturnidad extraña y rara, ventajas se cuelan con ganas de innovar Son tantas horas las que paso sin estar Cuando mi otro yo presente, usurpan mis ánimos, garantía de una mentalidad forense Autopsia por cortesía antes de comprender Autopsia por cortesía antes de comprender Autopsia por cortesía antes de comprender